muchas gracias muchísimas gracias como están chicos bien muy bien muy bien vamos a comenzar nuestras nuestros legendarios sábados porque señores yo ya soy una leyenda y la leyenda miren qué vestido que tengo y es una laja es miren qué bonito es un vestido que viste que cinturita un vestido negro de taller es de yara totalmente negro de negro este año todavía muchas gracias a seco por el lindísimo reloj que me mandó miren qué bonito precioso y le cuida la piel la doctora mabel tabarín cosmetóloga maravillosa